El Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC, entregó un informe sobre el monitoreo al cumplimiento del cese bilateral del fuego entre el gobierno y las FARC, en el que revelaron el alto cumplimiento por parte de esta guerrilla. Integrantes del Frente 36 de las FARC aseguraron que este es un significativo avance hacia la paz. El cese al fuego significa parar la guerra, para no seguirnos matando entre nosotros los colombianos y así vivir tranquilos y ir construyendo una nueva Colombia con justicia social. El informe de CERAC reveló también que en los últimos 12 meses se registró un descenso del 98% de las acciones ofensivas de las FARC, siendo este periodo el menos violento de los últimos 52 años. Los guerrilleros afirmaron que estas acciones benefician principalmente a la población civil que ha sido víctima de la confrontación armada. Las opiniones de la población civil sobre lo acordado en la mesa de La Habana es que ellos se sienten satisfechos por ese acuerdo que ya ha llegado, porque ellos son los que han sufrido más la guerra armada aquí en Colombia. En mensajes enviados por guerrilleros de las FARC muestran su apoyo unánime a los diálogos que se adelantan en La Habana. Pienso que los beneficios serán muchos, ya que en primer lugar tendríamos la tortura democrática que sería donde el pueblo entonces participará en todas las decisiones del país y también entonces hará la inversión social. Con esos pronunciamientos, los guerrilleros ratificaron su compromiso con el fin del conflicto armado, dándole cumplimiento al cese del fuego que iniciaron el 20 de julio del 2015 y verificado por el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC.